Hola, soy Martín del canal Escuela Jair Estudio. Hoy vamos a hablar de lo importante de saber matizar correctamente un color. Generalmente el problema es cuando estamos frente a colores dorados, amarillos. ¿Qué pasa? La mayoría me consulta a través del canal que ponen generalmente colores cenizas y el ceniza es un color que está al lado de lo que es el amarillo. El ceniza es el pigmento verde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ponen un ceniza queda verdoso. Siempre hay que trabajar para matizar, para atenuar un color, trabajar con los colores opuestos. En este caso va a ser el violeta. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este video? De los colores malva que contienen violeta versus los colores cenizas que contienen verde. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas diapositivas? Ustedes van a ver que, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos lo que le estabas diciendo? El ceniza en vez del malva. Bueno, acá pueden ver los resultados. Es un efecto que me va a quedar verdoso. ¿Por qué me sucede esto? Ustedes ven que acá, o sea, en el color que yo empiezo a aplicar, ahí es un color bien amarillo, lavado sea por la pileta, por el cloro, por el mar. Y acá van a ver el círculo del color. Es fundamental conocer el círculo del color. ¿Por qué? Porque es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que el amarillo y el violeta son colores opuestos. Entonces, yo voy a pensar siempre en malva y no en los verdes, que en el círculo del color está al lado de lo que es el amarillo. Por ejemplo, los colores cenizas verdosos, voy a atenuar los colores rojizos. Y lo mismo, cuando tengo colores naranjas, cobrizo, voy a trabajar en los colores azul. Ustedes, conociendo simplemente cómo manejarse con esto, no van a tener ningún tipo de problema. Y acá también lo podemos ver también en el círculo cromático, o sea, más definido, lo mismo que les estoy diciendo. Esto es universal, o sea que es muy fácil de aplicar. Ustedes van a pensar que me quedó amarillo y voy a pensar en violeta. No voy a pensar en verde, ¿por qué? Porque está al lado de lo que es el amarillo y el color me va a quedar verdoso, como les mostraba en las fotos anteriores. Así que ustedes siempre piensen en violeta y siempre tengan en cuenta esto. Que los pigmentos fríos, o sea, el violeta, el azul, el verde, son colores fríos. O sea que me van a apagar, sea amarillo, naranja, rojizo. Pero nunca, si me quedó en la cabeza violeta, azul o verde, nunca, por más que le ponga rojo al verde, o amarillo al azul, amarillo, naranja al azul, amarillo al violeta, me vayan a quedar amarillo. No, porque el color frío no se puede apagar con un color cálido. Eso es fundamental y es muy fácil. O sea, se tienen que acordar de eso y no van a tener problema. Entonces, volviendo a la idea de la técnica del color. Bueno, acá lo podemos ver bien. Este color amarillo, puse un ceniza y pueden ver que queda verdoso. O sea, yo hubiera aplicado el violeta, que es el color que me va a tener. Entonces, lo que apliqué fue un 821. También podría haber aplicado un 822 o un 822. El 821 contiene malva y un poquito de ceniza, pero tranquilamente podía trabajar con un 822 y un 822. Con los 822 ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el 822 tiene doble carga de pigmento y el 822 me va a quedar como a la altura de un 7. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esa. Cuando sea un 22, un 33, un 44, siempre el color va a quedar más oscuro. Porque hay acumulación de pigmento, es un color más profundo. Entonces, acá yo ya aplico el color que apliqué el 821. En raíz trabajé con oxidante de 20 volúmenes y después de unos 15 minutos preparé el 821 con agua de 10 volúmenes y ahí sí trabajé en puntas. Podría haber sido la tintura común o una tintura tono sobre tono. Que, o sea, no hubiera tenido ningún tipo de problema. Y bueno, en total lo dejé unos 45-50 minutos. Y ahora sí, van a ver bien la diferencia. Acá se puede ver el antes, el color bien amarillo. Obviamente que ustedes me pueden decir, pero te quedó un poquito oscuro. Y sí, ¿qué pasa? Que para tapar este color, ya el 821 me lo oscureció un poco. Pero, ¿qué es lo que yo quería lograr? Sacar ese color amarillo. Si yo hubiera puesto un color ceniza, me hubiera quedado la cabeza verdosa. Y como le puse el malva, ¿qué es lo que logré? Matizar ese amarillo. Que igualmente, con los lavados, sea que la persona vaya a una pileta donde hay mucho cloro o qué tipo de shampoo usa. O también, si va al mar, se va a volver a aclarar ese cabello. Entonces, con esto me va a durar aproximadamente entre 15 y 20 lavados. Y obviamente, después va a salir el amarillo. Si yo quisiera ya lograr un color ceniza, o la opción que les daría a ustedes es, o hacer mechas con papel o mechas con gorras, decolorarlo bien. Y trabajar con cenizas, pero siempre con cuidado. O sea, a lo mejor, si no llego bien con la decoloración, altura 9, 9,5, trabajaría con un 9,01, con un 10,1, pero no con un 8,1, con un 7,1. Porque ahí me va a quedar verde. Entonces, siempre tengan cuidado con los fondos de color. No es lo mismo aplicar un ceniza en un cabello blanco, porque estamos trabajando sobre el blanco. Entonces, sí, me va a quedar el ceniza. Por supuesto que hay que trabajarlo con un tono base. Si bien hay tinturas que se aplica el color solo y son cubritivos, yo por seguridad, si, por ejemplo, en un 100% de canas quiero lograr un 9,1, aplico mitad POMO 9, mitad POMO 9, o si quiero un 8,1, mitad POMO 8, mitad POMO 8,1. Hay personas que en la casa a lo mejor se aplican un 9,1 y quedó bien. Pero, ¿qué pasa? Yo no me puedo arriesgar en mi salón a aplicarle ese color y que después le quede verdoso o que no sea bien cubritivo en las canas. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta explicación. Es algo muy sencillo. O sea, siempre tienen que tener en cuenta los conceptos que les dije. Así que, los invito al canal a que se suscriban, a que le den, si les gustan, que lo recomienden al video. Y también quiero invitarlos, ya que esta explicación va a estar detallada en la web oficial de lo que es el canal de Escuela Jai de Estudio, que es www.escuelajadestudio.com.ar. Y con gusto aceptaré los comentarios o, si quieren que los ayude sin ningún tipo de problema, tengan bien paciencia que voy a responder todos sus mensajes. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo video del canal de YouTube Escuela Jai de Estudio. Gracias. Gracias. Gracias.